Tenemos un invitado muy especial, se trata de Wilson Castro, el hombre que descubrió a Anthony Zambrano. Wilson, muy buenas tardes y lo primero que le voy a preguntar, y me imagino, la emoción que siente de ver a su pupilo hoy subido en un podio olímpico. Buenas tardes a todos los televidentes. Sí, emocionante, yo ve. Fue algo que es difícil de uno poder expresarlo en palabras, solo se siente. Y es verdad que desde niño a la edad de 14 años, yo me presenté al colegio María Cano, donde él estudió su bachillerato de hilo de lejín a la prueba de 380 y 150 metros más un relevo, lo cual gracias a él logramos ganar.